Tú que sigues sin llegar, que estás al otro lado de este mar, de gente que camina sin mirar. Tú que sabes que estoy yo contigo en esta desesperación, porque seguimos separados. Tú, ¿a quién yo llamo tú? Esa mujer que no conozco aún, que tanto extraño, tú. Tú que escuchas mi canción, que has entendido esta declaración, ven a mis brazos, que yo. No quiero seguir así, fingiendo que soy feliz, cuando te busco en otros labios. Porque has sido tú el sueño del que me despierto en otras camas y no estás. Porque has sido tú el cuento de mil y una noches que no acabas de empezar. No serás mentira, no me vayas a fallar. Tú que sueles dibujar corazoncitos de felicidad, por las esquinas de tu soledad. Tú que sabes más de amor que los poetas y más que el licor, que exhalan los abandonados. Tú, ¿a quién yo llamo tú? Esa mujer que guarda en su baúl mis buenos años, oh, tú. Tú que escuchas mi canción, que has entendido esta declaración, da el otro paso, amor. Que yo no vivo sin ti, que quiero hacerte feliz, y me preocupa que no has llegado. Porque has sido tú el sueño del que me despierto en otras camas y no estás. Porque has sido tú el cuento de mil y una noches que no acabas de empezar. No serás mentira, no me vayas a fallar. No serás mentira, no me vayas a fallar. Porque has sido tú el cuento de mil y una noches que no acabas de empezar. No serás mentira, no me vayas a fallar.